Jorge Moreira aquí en la 99.9, lo escuchamos ahora a Jefferson Mena, en la última incorporación del equipo marplatense. Jefferson, buen día, bienvenido a Mar del Plata. Bueno, ¿cómo te encontraste en esta primera práctica acá con Aldecid? Hola, buen día. Sí, me encuentro con un poco, ahora es precisamente bien, me escogieron excelente. Ahora me estoy agrupando a lo mejor y me contento de llegar acá. Bueno, ¿qué te pareció Mar del Plata? Vos venís de un país con mucho calor, tropical, acá ahora está el frío, pero bueno, sabemos que hace bastante que no jugás. Sí, por ahí he tenido un poquito de pala por temas exteriores de mi equipo anterior. No tengo problemas con el clima, me he adaptado bien a lo que es el frío y esperamos hacer una buena temporada acá y se lo paro bastante rato. ¿En lo físico, cómo te sentís? Ese parate que tuviste, ¿te sentís que te ha complicado para adaptarte? ¿En el físico, en el peso, en eso? No, siempre me he entrenado bien. Igual nunca he dejado de entrenar con el equipo que estaba. Ahora estoy acá y adaptándome a partir de por acá. ¿Hablaste con algunos compatriotas tuyos que estuvieron acá en Aldo Cibia? Por ejemplo, no sé, Eli Moreno, William Palacios o por ahí el negro de Arroyo Martínez, ¿no? No, por ahí no me comuniqué con ellos. Estaba convencido que venía de un excelente club. Contento por mi llegar acá. Igual los compatriotas han hecho buenos torneos acá y esperemos que vayan a la misma hacienda de ellos. ¿Cómo usted te dio la posibilidad de llegar acá a Aldo Cibia y quién fue el contacto? Mi agente se acercó, me encontró la posibilidad de llegar acá y estoy muy contento cuando me lo mencionaron y yo nací a usted. ¿Tenés referencia del fútbol argentino? ¿Te gusta? ¿Lo ves? Sí, todo el mundo sabe la importancia de qué jugar en Argentina, de lo que yo quiero es estar en ese país, de jugar en la liga acá y muy contento por esa llegada mía. ¿Hablaste con el profesor, con Gustavo Álvarez, ya de la posición que vas a jugar, sabiendo lo central, primero o segundo, sabía que él juega con tres en el fondo más o menos? Sí, sí, por ahí se hablamos un rato. Me planteo lo que él quería plantear por el torneo. Estamos para obedecer y trabajarlo más. ¿Te sienta mejor la línea de cuatro, la línea de tres? ¿Te adaptas a todos? Por eso es un lugar, ¿no? Siempre he jugado por izquierda. Si hace línea de tres, si hace línea de cuatro, igual estamos para hacer un buen trabajo y adaptarnos rápidamente. ¿Cómo viste ayer como colombiano la frutación del partido de la Copa del Mundo? Fue un poco duro. ¿Lo puteaste al árbitro o no? Se llevó un par de puteadas. Sí, eso es lo mínimo. Te arranque. Lo importante fue que Colombia hizo un buen mundial. Creo que cada vez vamos creciendo más en ese sentido. Un duro partido también y no, esperemos de que ellos sigan con esa misma racha de hacer buenos torneos allá en el mundial y representar bien a Colombia. Bueno, bienvenido a Mar del Plata y bueno, esperemos que seas titular y que tengas buenos resultados y buenos rendimientos. Muchas gracias a ustedes.